Son las 7, 7 y poco de la mañana y vemos como las abejas están trabajando las flores de la pitaya. Aquí, este sería el estigma, que por aquí tendría que bajar el polen hasta el ovario para formar el fruto, para formar esto. Pero ¿qué pasaría? Que las abejas no podrían llevar la cantidad de polen, es muy complicado que lleven la cantidad de polen y lo depositen aquí. ¿Por qué? Porque el estigma, si lo vemos, está un par de centímetros, no sé si se ve claro, por encima de los estambres. Por lo tanto, es complicado. Se podría hacer así en caso de que la pitaya sea autofértil, pero en este caso no. La mayoría de ellas necesitan el polen de otro cultivar, completamente diferente. El polen se depositaría aquí. Aquí. Una vez puesto el polen aquí, se desierra. Bueno, voy a coger un poquito de polen. A ver. Si lo... A ver. Se iría aquí. Se deposita aquí. Aquí. Cerramos un poquito. Y ya estaría pulinizada. Ahora el polen bajaría por aquí, por el estigma, hasta el ovario. Y aquí formaría el fruto. Aquí vemos la cantidad de abejas que trabajan la pitaya. Es espectacular.